Hola, hola, aquí entrevistando a doña Estela. Digan ustedes, es medio día porque es medio día y todavía estamos trabajando con Chanaz porque ustedes ya saben, ¿verdad? Compañero, andan distraídos también. Andan distraídos, ellos están echando su relax. Y nosotros si no nos quedamos y no poderles mandar videos y de esa manera es que estamos en este hogar dándoles a conocer el motivo por qué estamos aquí. Estamos porque doña Estela está enfermita y nos mandó a avisar saber cómo supo ella que VideosJD se preocupa por su gente linda que tiene. Pues, como le vuelvo a repetir, no me canso en afamar ese varón, don Luis Bravo, que él siempre decía, ¿cómo está mi gente? Entraba, se quitaba el sombrero y con qué respeto decía él, ¿cómo está mi gente querida? Decía. Tenemos muchas personas de buen corazón, de mucho amor, puedo decir, y pueden ayudar a las personas. Gracias a Dios el Señor les permitió emigrar de Guatemala, aquel lugar lindo donde están, que todos son bien bendecidos, porque ¿cuántos van buscando una mejor vida, un mejor salario, una mejor alimentación, como nosotros aquí en Guatemala no lo tenemos? Dice que allá, me contaba una persona que nada más se tira la comida, nada más se desperdicia tal cosa, y cuando aquí nosotros en Guatemala lo necesitamos. Es una gran reliquia para nosotros. Tener un plato de carne en el día es una, como dijo Chanaz, es reliquia, es bendición. Gracias a Dios nosotros no nos faltan nuestros alimentos del diario, pero hay otras personas que de veras no lo tienen, pues aunque quisieran ellos no lo tienen, pero nosotros, bendito Dios, no me quejo, el Señor nos ha bendecido. Pero, como les digo, vengo a hacerle unas preguntas a doña Estela, de cómo ha estado él, de cómo se siente mamita. Buenas tardes, de este día a lunes yo le diré gracias a Dios, porque ya tenemos otro nuevo día, que todos los días nos da la luz del día. Y ahora yo les, ya que me van a ver por este medio de este video, yo les... ¿Qué les puede decir o pedir a los suscriptores? Ella no aguanta, le da ganas de llorar, me imagino. Lo que me ven aquí en esta silla de ruedas, lamentablemente que yo perdí las fuerzas de mis pies, más que todo, ¿ah? Casi de mis manos también, porque no las puedo levantar en alto. Yo les pido que me... Que ustedes que me van a ver, que me echen la mano, quisiera que me dieran para mis alimentos, porque mi esposo se dedica a cuidarme, ya no puede ir a trabajar, él me cuida, me jala para afuera, me saca para adentro. Yo necesitaría que ustedes me ayudaran con algo, ¿ah? Los que me van a ver, ¿ah? Porque yo definitivamente no pude ni tan siquiera cada dos, pegar dos pasos, nada, ¿no? Que esta es mi silla, gracias a Dios, le doy gracias a Dios que el alcalde me lo regaló a... Lo pedí con el presidente José Moreno. Él fue el que me apoyó con esta mis silla que me trajeron, que no tenían en qué caminar, ¿no? Que nada más mis esposos me cargaban, mis hijos, para llevarme a la iglesia. Estoy yendo a esta iglesia, pentecostés de área Pampaseca. Esas son mis pocas palabras que me ayudan. ¿Y por qué la operaron, mamita? ¿Puede usted expresar? Sí. Descansa, si se siente cansadita, descanse un ratito. No, lamentablemente que yo empecé de un dolor de estómago que sentía que ya me hacía fecar. No podía. Iba al baño, nada. Sentía un dolor de estómago. Pasaron seis días, no podía defecar. Ya tenía grande el estómago, como que embarazada tuviera. Me llevé mi esposo al... Al médico. Al hospital de emergencia. Me atendieron, me dieron un jarabe, nada. En la noche volví otra vez porque no podía fecar. El dolor. Como a las doce de la noche me sacó el... mi esposo en el carro de nuestro hermano Rubio. Él no se encuentra aquí, también está allá en el norte. Me hizo un favor de llevar allá y allá esta noche me operaron. Tengo una operación aquí en el estómago. Muéstralo, mamita. No se avergüence. Lo tengo desde aquí, veas, pues aquí 30 puntos me pusieron. ¿30 puntos? 30 puntos. Dos veces me operaron ahí a la segunda vez, al mes cabalito que me habían operado, volví otra vez con el dolor otra vez. Que no podía afectar. Que sentía que ya me afectaba. No podía. No podía. Yo me retorcía en la cama, dijo mi esposo. Y ahora qué otra vez. Dijo, sí, un poco enojado. Pero... De todos modos tenía razón. No tenía yo la culpa. Me volvieron a sacar otra vez. Dijo, no, dijo la enfermera, que si me iba a operar, me iba a quedar seis meses con la... ¿Cuál bolsa? Con el intestino afuera para poder afectar una bolsa. Gasté ya no sé cuánto dinero gasté. Gracias a Dios que... Mi familia y mis hermanos me ayudaron para comprar esta bolsa. Ah, la ayudaron. Y me ayudó una cierta persona ahí. Unas bolsas de aquellas de chafas, no eran de aquellas bolsonas así. Y... Pasé seis meses. Acostada en una cama, no podía salir afuera porque me decían que salía afuera que me iba a pegar tétano. Ahí estaba adentro todo el tiempo, rato salía. Y gracias a Dios que el hombre era que me hacía ahí diario, diario. Y hasta me operaron la última vez me pudieron meter la... El intestino fue donde yo perdí la fuerza de los pies. Ya llevo dos años de estar así. No puede caminar. No puedo caminar. Yo quisiera caminar, yo le pido a Dios, pero hasta aquí yo ya fui con médico. Hasta aquí no... No he podido caminar, yo deseo caminar, va, pero yo miro a las personas que caminan, yo quisiera también así, va. Pero... Ahora sí puede defecar bien. Ahora sí, po. Solamente a Dios le pido que me dé vida y que me dé paciencia y que le dé paciencia a mi familia cuidándome también. Sí, porque no es fácil, mamita. Usted lo que quiere que la gente la apoye con sus víveres y... y algo otras cositas y... para... un sudenerito tan siquiera para su medicina. Sí, yo también. ¿También la medicina de por vida, hermano, o no? No. Ah, qué bueno. No hay para comprarme vitamina. Vitamina. Ah, lo que quiere para... Ella lo que quiere son sus vitaminas. Pues, suscriptores, ustedes van a ver este caso que venimos a ver a la hermana. Explicó de que está enfermita de sus intestinos. Dice que ella no puede caminar porque desde que la operaron ella perdió la fuerza en sus canillas. Pero el Señor tiene sus planes y los que somos sus hijos reconocemos y dice que hay que dar gracias en todo. Pues, de igual manera ella se sentirá mal, pues, porque caminar no es nada fácil. Es un poco difícil para uno todas las cosas hacer, ¿verdad? Mayormente cuando así... Cuando le agradecemos al esposo de la hermana por la paciencia que ha tenido hasta el día de hoy. Que Diosito lo bendiga y que él le proheba fuerzas y mucha paciencia porque esto no va por poquito tiempo, esto va para largo, si así fuese la voluntad de Dios, ¿verdad? Solo él sabrá hasta dónde le va a ir a nuestra hermana y le dejamos a ustedes en su corazoncito como son buenos suscriptores, lindos, preciosos, no tengo palabras cómo decirles lo bello que son ustedes para videos J.D. Yo les agradezco de todo corazón y que el Señor les bendiga en este día tan grande y especial y le dejo el tiempo a Chanaz porque Chanaz está en cámaras. Pues bueno, disculpe doña Estela, podemos enfocar su cocinita. Sí, está bien. Ahí está, vamos a enfocar cocina. Así es como, así es como mantiene su cocina. Así es como ella mantiene su cocina. Ahí está su cocina. No es tan muy grande, pero tan siquiera más o menos para echar las tortillas. Bueno, hermana Estela, yo le traje unos sus panitos para que tome con su cafeíto, mire, un atolito que le prepara. Vaya atrás. Traje unos sus panitos. Gracias. De parte de mi persona, pues yo estoy agradecida con Dios por poderla visitar y vamos a orar, hermana. Creemos en el Todopoderoso que Él está con nosotros. Oremos. Señor, en esta hora, Padre, te doy gracias, Padre Celestial, porque tú estás con nosotros. Perdónanos, Padre, si en algo te hemos fallado, te hemos ofendido. Quizás hablamos, Señor, y con todo te ofendemos, Padre. No tomes en cuenta lo que somos, Padre, sino que tengas misericordia de nosotros, Padre Celestial. Te pido, Padre, por hermana Estela que tú toques los corazones y puedan ver el caso de ella y pueda tener una bendición, Señor. Quédate con ella, guárdala, cuídala, Señor, y seas tú con su familia y también con los suscriptores que van a ver este video que tú les toques los corazones a la distancia, Señor amado. Oh, papito lindo, grande es tu fidelidad, Señor. Creemos que estás con nosotros, Padre. Muchas gracias, te damos en el nombre de Jesús. Y a ellos también, Señor. Amén. Bueno, así fue como estuvimos con Doña Estela. Ya nosotros viajamos para nuestra casita y que el Señor les bendiga a todos, a todos y que Diosito lindo quede con nuestra hermana. Bendiciones, hermana, y hasta la próxima. Amén. Amén. Amén.